A más vueltas sobre estas hermosas tierras, más desenreda la idea en mi cabeza, más, 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 más comprendo la naturaleza, más, 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 más la amo, más quiero protegerla. Es una conexión tan íntima y poderosa, nace de la conciencia de que somos una sola cosa, solo alguien enfermo se atreve a no respetarla. Muestra ese equilibrio, quien, quien, quien no sabe amarla, más siento esta conexión, mientras más pasa el tiempo, como si mi cuerpo de la tierra fuera el mismo cuerpo. Me causa desesperación ver cómo la mutilan, ver cómo el hombre al mismo hombre es el que aniquila. Esta es la rutina de la que llaman humana civilización, puro egoísmo, cero, vocación de amor, tampoco conocimiento, no, contra el último siglo en latín. Siempre ves que tal exostenían el equilibrio. Salta la linda.